Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a un videíto más de Vicky Comparte y hoy andamos por aquí en Soriana. ¿Y qué creen? Que ya está toda la decoración navideña. No se vayan, quédense de principio a fin. Vamos a empezar por todas estas mantitas. Mira nada más qué preciosas están. Son como peluditas, o sea, bien calientita para que te pongas a ver una película, te tapes con tu cobijita ahí sentadita en tu sillón, te relajes, te tomes un chocolatito, un cafecito bien abrigadita con tu mantita. Y bueno, tienen descuento, tienen un 30% de descuento. Así es que si te hace falta alguna mantita, pues corre por ellas, ¿por qué no? Un cojincito también para decoración de tu casita, de tu sillón, de tu sofá y este más rico, más cómodo. Ve nada más este dice Santa, está precioso, me encanta. El precio no está tan precioso, están 399 pesos. Algunos precios te los estaré dejando en la pantalla, otros no, pero bueno. La mayoría de estos productos tienen un 30% de descuento. Aquí tenemos más mantitas, estas son como más grandes, más matrimoniales. Y cojines, seguimos con los cojines. Este mira de perritos, está precioso, igual para tu recámara, para tu sala, a donde tú quieras. Y bueno, sirve de decoración y ¿por qué no? Para descansar nuestra cabecita también. Este con los pinos navideños está precioso. Qué cosa, no está precioso, ¿verdad? Todo está bien bonito. Lástima que pues también está muy cariñoso si están arriba de los 400 pesos. O sea, variando su precio, no es mucho, aunque tiene un 30 o 20% de descuento, pero sí, sí están caritos. Y por aquí te puedes encontrar con muchas, muchas más mantas, edredones y todos tienen descuento. Así es que si quieres aprovechar, pues córrele a Soriana. Aquí vas a encontrar todo para la decoración de tu casita. Y aquí hay más cojines. Mira este con un reno en color azul. Está precioso. A mí me encantó este de los renos. Bueno, pues creo que hay muchísimos cojines. Mira este también en color azul con los pinitos en rojo. Y este al revés, en color rojo con los pinitos verdes y uno doradito en la parte del centro. Los arbolitos de Navidad, obvio, ¿verdad? Porque estamos en un recorrido navideño por Soriana. Pues no pueden faltar. Hay de todos los tamaños y de todos los precios con un 30 y 20% de descuento. Ve nada más. Qué cosa más hermosa. Yo llevo años queriendo un árbol, pero pues no. Ni modo. Hay prioridades en la vida. Y me quedo con el chiquilín que ya tengo de varios años. Igual ahí le pongo las esferitas que a mí más me gustan. Y pues bueno. Eso es lo más importante. Por aquí mira estas ideas de cómo los puedes decorar. Este está bien chistoso porque está decorado con las esferas que tienen una forma como de una dona. Más bien. Bueno, por si quieres algo así más original. Porque yo no los había visto decorados con donas. Pero sí. Sí existen. Aquí tenemos este en color rojo. Más este como pues tradicional, ¿verdad? Entonces para todos los gustos hay. Para todos los bolsillos también encuentras. De este lado pues obviamente no pueden faltar las esferas. Mira, esta es como una, no sé, una bellota tal vez. No estoy segura de qué forma le ven de esfera. Yo le voy a poner que es una esfera. Los búhos están bien bonitos. Los venaditos. Mira nada más. Los precios van variando desde los 99 pesos hasta los 400 pesos. Depende del tamaño, el modelo, lo que tú quieras. Hay muchos adornitos. Mira, estos son mucho más pequeñitos. Estos búhos y también estos como este pinitos. Son como este, creo me parece que es cerámica. Tiene sus estrellitas. Está súper, súper chulo para que lo pongas este de decoración. Como en un centro de mesa. Está, quedaría perfecto. Bueno, creo que ustedes saben más de decoración que yo. Yo aquí solo les comparto estos recorridos novedosos de Navidad. Para que ustedes vean qué les hace falta. ¿Qué van a comprar? Se organizan, planeen sus compras, su dinerito también. Porque hay, si hay cosas preciosas. Miren, por ejemplo, estas esferitas. Están divinas y están en 79 pesos. No, si se me hace carito porque pues necesito comprar varias, ¿verdad? Los copos de nieve. Vean esto en color dorado. Igual que pues las esferas y todo eso. Los copitos pues también no pueden faltar. Y aquí están, miren, otras esferas igual en color dorado. Diferentes modelos, texturas se podrá decir. Las coronas en color plata. Los moños en color azul. No pueden faltar para que tú escojas a tu gusto. Lo mismo que las esferas en color azul, en color plateado. Que se alcanza a apreciar aquí. Disculpe por los cambios de luz. Pero cuando yo paso a las tiendas es muy temprano. Son como las 7 de la mañana, 7 y media. Y pues las tiendas no tienen luz como del día. De hecho, pues a veces hasta las apagan, ¿no? Entonces creo que por eso están esos cambios de luz. No se ven así como muy claros. Luego he visto otros videos que sí tienen como que una iluminación muy bonita. Sobre todo los videos de Estados Unidos. Pero aquí en México no. Y este voy a probar un día, ir a la tienda y grabar. Pero como eso del mediodía a ver qué tal está la luz. Porque pues sí, yo paso muy temprano. Y como que no, pues no hay luz todavía solar. Pero bueno, por aquí les sigo compartiendo. Vean, este plato está preciosísimo. Hay muchas cosas hermosas. Claro que el platito está casi en 300 pesos, santo Dios. ¿Por qué estará todo tan caro? Bueno, porque son de temporada, supongo. Estas hermosuras de soldaditos están divinos. Pero también están súper cariñositos. Pero bueno, mira, 1,699, santo Cristo. Pero para todos los gustos hay, para todos los bolsillos. Como te lo he estado comentando, yo solo te muestro estos recorridos. Y pues bueno, aquí están hasta las esferas tradicionales en 159 pesitos. Ahora sí que para que tú escojas a tu gusto, lo que más a ti te guste. Cómo vas a decorar tu árbol, cuánto vas a gastar, cuánto quieres invertir en estas decoraciones. Y por aquí, mira, los santas están chulísimos de bonitos. Los renos, pues igual no pueden faltar, ¿verdad? Son de temporada y todo esto está muy bonito. Hay un montón de renos, de pingüinos, de santas. Bueno, todo para que tú escojas lo que más te guste y decores tu jardín. Los precios, mira, 399 pesos. Todo depende del que tú quieras y del tamaño también. Porque hay otros que están hasta en 600 pesos. Hay cosas hasta de mil pesos mexicanos. Que yo digo, bueno, la gente cómo puede comprar estas cosas. Pero bueno, pues seguramente que puede. Porque yo no puedo. Vean estos barbones como me encantan. Pero bueno, me gusta. Disfruto de estos recorridos. Y yo se los comparto a ustedes. Este pinito, vean el color. Está precioso. Pero cuando vi el precio, bueno, también casi me voy de espaldas. Está súper caro. Pero bueno, aquí seguimos en este recorrido. ¿Qué tal estos renos en color blanco? Y los cuernitos en doradito. Están muy bonitos. Y también muy cariñositos. Pero a mí sí me gustaría tener uno. ¿Por qué no? Aquí está este otro más pequeñito. Bueno, ¿esta qué será? Las coronas no pueden faltar. Mira esta en color dorado. Está preciosa. Y está arriba de los 600 pesitos. Este en rojo me fascinó. Ay, sí, esta yo sí me la compraría. Está bien bonita. Está hecha como de bolitas. Y pues me encantó. Está en color verde con los detallitos o toquecitos en color rojo. También esas tres fueron mis favoritas. La vajilla navideña tampoco te puede faltar. La tenemos en plástico y cerámica. Por aquí te muestro estos platitos. Mira, en forma de pinito en color rojo y en color verde. También unos topercitos que por aquí se atravesaron. Igual están en 60 pesos. Y pues así podemos ver varias cositas. Mira, en 109 pesos los platitos en forma de arbolito. Y tenemos copas y tazas de plástico. Y por aquí pues la cerámica. Tienen muy poco. Fue todo lo que me encontré. Pero así se ve. Esta taza está preciosa. Y es de cerámica. Mira qué belleza de taza. Espero este recorrido te agrade. Sea de mucha utilidad para ti. Este tazoncito también me encantó. Es de cerámica. Y bueno, así puedes encontrar el plato extendido, plato hondo. Los tazoncitos, las tazas. Pues con este, por ejemplo. Mira, tiene la galleta. Tiene el jengibre. Y pues nada. Gracias por acompañarme. Te invito a que te suscribas. Y nos vemos en un próximo recorrido. Un próximo video. Ya sabes que en este canal de Vicky Comparte. Compartimos un poquito de todo. Y tal vez algún video sea de tu interés. Este, gracias por acompañarme. Y yo me despido. Bye. Gracias. 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 Gracias.